Bueno, este es el tutorial para aprender a modificar las galerías de FreeDog Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa Dreamweaver que ya debería estar instalado previamente, igual que el JScroller Vamos a abrir Dreamweaver inicialmente Bueno, una vez lo tengamos abierto vamos a definir dónde van a quedar los archivos dentro de su computador Puede estar en cualquier carpeta, de cualquier disco del computador Vamos a definir el sitio Aquí en la barra superior vamos a seleccionar sitio, administrar sitios Y vamos a añadir un sitio nuevo Aquí vamos a definir el nombre El nombre del sitio con el cual vamos a identificar que estamos accediendo a los archivos de FreeDog Nos ponemos FreeDog Tutorial Y aquí Aquí Nos aparece como si tuviéramos un error Vamos a poner tutoriales De pronto es porque ya teníamos repetido el nombre Y ya estaba establecido previamente Entonces vamos a crearle FreeDog Tutoriales Puede ser el nombre que ustedes decidan Vamos a ubicar aquí En este icono La carpeta donde están los archivos Esos archivos ya debieron haberse los suministrados Entonces ya deben tener la ubicación establecida En este caso está en el disco de Kyle 2.1 Finish FreeDog Bueno, aquí tenemos variedad de carpetas Tenemos donde están los archivos con la información Los editables que después vamos a ver para que nos van a servir Y la página web que es la carpeta que vamos a seleccionar Entonces damos doble clic Entramos a la carpeta Y seleccionamos Luego Estamos aquí en sitio Vamos a configuración avanzada Y seleccionamos la carpeta de imágenes Entonces Entramos a la carpeta de imágenes Y le damos seleccionar Entonces ya tenemos el sitio establecido Recuerden que estas rutas Son las que estén establecidas en su computador Dependerá y variará Dependiendo de los archivos Donde se encuentre la página web Le damos guardar Aceptar Y listo Entonces aquí como pueden ver Yo tengo variedad de sitios Vamos a darle el que creamos hace poco FreeDog Tutoriales Y listo Como podemos ver Aquí en la pestaña archivos Tenemos ya los archivos de FreeDog Tanto sus categorías Como sus imágenes Los scripts Y todos los necesarios Para que La página se visualice correctamente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender A modificar Agregar O quitar Un producto de las galerías Vamos a hacerlo Con Collares por ejemplo Seleccionamos Seleccionamos El HTML Que queremos modificar En este caso Va a ser Collares Y Vemos lo que tenemos Tenemos Una página vacía Donde no se visualiza la galería Ya que la galería Está en un código Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar Este código Con nueva información Para hacer esto Vamos a seleccionar Buscar y seleccionar Algo que se llama Código.html Es el archivo Para poder modificar Agregar O borrar Algún producto Como vemos Aquí tenemos La última página Que agregamos De la última categoría Nos vamos a concentrar Solo en la mitad De este contenido El resto de la página web No nos interesa Nos interesa Es tener esto Correctamente Como lo deseemos Entonces vamos a agregar Collares Aquí vemos Que tenemos Como una especie De juguetes Vamos a agregar Algunos collares Entonces Inicialmente Vamos a poner Collar Uno Y en el segundo Collar dos Y vamos a Arreglar Las referencias Y las especificaciones Correctamente Vamos a seleccionar Una imagen Correspondiente A collares Que eso ya Estará en la sección De imágenes Dentro de las carpetas Seleccionamos Collares Pequeñas Que son las que Tienen El tamaño Correcto Y seleccionamos Esta por ejemplo Y con esta Vamos a buscar Collares De nuevo Y seleccionamos Esta Supongamos Que la imagen No está creada Que vamos a hacer Vamos a ubicar El archivo La carpeta Página Imágenes Productos Y vamos a agregar Un collar nuevo Aquí tenemos Las imágenes Que descargamos Previamente De la página De la cual Nos dijeron Que la sacáramos Aquí Tenemos las imágenes Pequeñas Con su respectiva Referencia Y con el tamaño Con el que debe estar No puede ser Ni más grande Ni más pequeño Aquí Aquí tenemos Tenemos unas imágenes Grandes Y aquí Tenemos unas imágenes Pequeñas Vamos a mirar Cómo funciona Este procedimiento Damos a exportar F12 Y enter Y miremos Cuando le damos Click A una A una imagen Podemos observar Que se vuelve Grande Esto nos permite Visualizar mejor La imagen Y por ello Tenemos Dos carpetas De imágenes En productos Tenemos las categorías Cuando entramos A cualquier carpeta Vemos que Por fuera Hay unas imágenes Que son La que corresponde A la imagen Grande Y en pequeñas Corresponden A las pequeñas Entonces vamos A tener que crear Dos imágenes Por cada producto Que deseemos agregar Entonces vamos A copiar Control C Y pegar Este mismo producto ¿Para qué? Para tener Una imagen Repetida La cual modificar Por un nuevo producto Cualquiera Esta imagen La vamos a llevar A cualquier editor De fotografía O de imágenes Para poder Modificar su contenido En este caso Vamos a utilizar Photoshop Bueno ya tenemos La imagen En Photoshop Ahora necesitamos La imagen Por la que Queremos reemplazarla Vamos a poner Collares Perros En internet Para buscar Una imagen Cualquiera Y vamos a Coger cualquiera Y la vamos A copiar Desde internet Clic derecho Copiar imagen Y a pegar Dentro De la imagen Que habíamos Abierto Previamente En Photoshop Vamos a dar Control V Para pegar Y Control T Para transformar Entonces Mira que nos aparecen Como una Una especie De cuadro El cual podemos Modificar Entonces podemos Hacerlo Pero miremos Lo que pasa Cuando trato De modificarlo Me está perdiendo Proporciones Vamos a utilizar Shift Pero solo En las esquinas Para que no nos Pierda proporciones Miremos el cambio Cuando yo lo hago Sitching Shift Pasa esto Se pierde En proporciones Cuando yo lo hago Con Shift Él guarda Las proporciones Entonces vamos A trabajar Siempre con Shift Le damos Aquí cancelar Y luego Volvemos Con Shift Modificamos Centramos Y lo hacemos De nuevo Listo Ya tenemos El producto De la imagen Pequeña Le damos Control Shift E Simultáneamente Después Control Shift S O Archivo Guardar Y luego Control W O cerrar Para cerrar El archivo Como vemos Ya tenemos La imagen Pequeña Entonces ya podemos Agregarla Como nuevo Producto Vamos a agregarlo En el primero Que tenemos Vamos a buscar Collares Collares Aquí no lo modificamos En collar Sino que estamos Dentro de la carpeta Bisutería Vamos a buscar Dentro de la carpeta Bisutería Ese collar Aunque recomiendo Que estén Dentro de sus respectivas Carpetas Como vemos Ya modificamos La imagen Vamos a exportar F12 Y aceptamos El diálogo Y lo que pasa Es que tenemos La imagen Pequeña Pero la imagen Grande No nos ha cambiado Todavía Que vamos a hacer Vamos a crear La imagen Entonces La grande Hacemos lo mismo Control C y Control V A una imagen Cualquiera Para crear Una copia Y la llevamos A Photoshop Luego Copiamos Esta imagen Le damos Nuevo Ok Y pegar Entonces Nos aseguramos Que El número Más alto De las dimensiones No sobrepase De los 600 Supongamos Que esta imagen Está en 1500 Por 1200 Pues no Debe ser 600 El número Más grande En caso De que la anchura Fuera la más grande Debe quedar en 600 Y aquí Nos aseguramos De que estos dos Chulitos Estén activados Y le damos Ok Entonces tenemos Una imagen De 600 Por 480 Listo Para ponerlo En la imagen Guardamos Buscamos La carpeta Imágenes Productos Bisutería Y aquí Seleccionamos La extensión Que siempre es JPG Y seleccionamos La copia Que esta fue La copia Que creamos Le damos Doble clic Y le damos Sustituir Ok Bueno Aquí nos saca un error Es porque tenemos Ese archivo Abierto Entonces lo cerramos Y hacemos El mismo procedimiento Le damos JPG Y lo reemplazamos Entonces allí Ya nos quedó Reemplazados Vamos a necesitar Este nombre Entonces vamos a darle Cambiar nombre Y vamos a copiarlo Todo Y luego Dentro de esta imagen Vamos a cambiarle Este código Que esta dentro Del objeto seleccionado Como vemos Cuando yo selecciono Esta imagen Se nos selecciona Un código Este código Corresponde A esa imagen Y el código Que esta atrás De esa imagen Es el que corresponde A la imagen grande Entonces vamos a modificar Ese código Entonces como podemos ver Este Es el código Al cual corresponde La imagen grande Vamos a modificar Este nombre Como vemos Aquí esta Diciéndole Que vaya A imágenes Productos Juguetes Y a este archivo Pero no queremos eso Queremos que vaya A imágenes Productos Bisutería Entonces aquí Modificamos Bisutería Y aquí Modificamos El nombre del archivo Damos a exportar Aceptamos el diálogo Y verificamos Que nos haya quedado bien Efectivamente Tenemos la imagen grande La que descargamos De internet Entonces así Es como agregamos Un nuevo producto Igualmente Tendríamos que hacer Con este En caso de que Fue un nuevo producto Hacemos la imagen Pequeña La imagen grande Y seleccionamos El código Detrás Del código Correspondiente A la imagen Es decir Este Hasta aquí Seleccionamos La ruta correcta Si es un juguete Seleccionamos Juguetes Si es un collar Seleccionamos Collar Y ponemos El nombre real De la imagen Y así Nos va a abrir La imagen Correspondientes A la miniatura Una vez tengamos Los productos Puestos Las referencias Correctas Si esta página Completa Llena O hasta la mitad De imágenes Que no es necesario Que este llena Cierto Podemos dejarla así Solo con los Tres primeros imágenes Para hacer la prueba Entonces cuando tengamos Todo lo que queremos Agregar listo Vamos a darle Seleccionar a la tabla Como la seleccionamos Le damos Clic por fuera De los cuadros Y arrastramos Para seleccionarla Aquí vemos Que nos aparecen Tres cuadros negros Los cuales nos indican Que esta seleccionada La tabla Una vez tengamos Esto visible Estos tres cuadros Podemos ir A la parte de código Y seleccionar Con control C Ese código Que esta seleccionado En Dreamweaver Que corresponde A todo el contenido De la tabla Cuando tengamos esto Vamos a buscar El editable Correspondiente A esa galería Entonces entramos A FreeDog Edit Galerías Vamos a agregar Un collar Entonces collar Y abrimos El editable Que corresponde A este icono Entonces como vemos Aquí tenemos Pues de una forma Algo desestructurada Debido a que el programa No reconoce Algunas imágenes Tenemos la estructura De los productos ¿Qué vamos a hacer? Aquí vemos Que tenemos Dos ítems Que corresponden A tener dos páginas Supongamos Que esta página Es la última Que vamos a crear Y tenemos Otras dos Anteriormente Como lo vemos Aquí Dentro del programa Vemos que hay Dos ítems ¿Cierto? Y vamos a agregar Uno nuevo ¿Qué vamos a hacer Para agregar Uno nuevo? Vemos que hay dos iconitos Uno con el símbolo De más Y uno con el de menos Con el de menos Se borran objetos Que ya estén creados Con el de más Creamos uno nuevo Como vemos aquí Nos creó Uno nuevo Pero solo con ítem Vamos a pasar de página A ver qué pasa Vemos que el tercer objeto Solo dice ítem Necesitamos que Contenga las imágenes Que previamente Pusimos en Dreamweaver ¿Cómo vamos a hacer esto? Seleccionamos el ítem Aquí en esta barra Y vamos aquí Seleccionamos la opción HTML Y copiamos el código Es decir Pegamos este código Que copiamos previamente De Dreamweaver Lo pegamos Y nos vamos a asegurar De que el producto La tercera página Solo va a tener Los primeros tres productos Y efectivamente Tenemos los primeros tres productos Solo en la tercera página Y vamos a mirar Cómo se visualiza Para exportar Tenemos un problema Yo aquí Tengo configurado En el computador Cierta ruta Que ya tengo establecida En cada computador Las rutas Pueden ser diferentes Ustedes van a tener Esto en una carpeta Diferente Entonces vamos a necesitar Otra ruta diferente ¿Qué vamos a hacer? Cuando tengamos Esto Ya listo Que hayamos creado El objeto No hayamos asegurado De que haya quedado Correctamente Vamos a darle Publish Y vamos Mediante este icono A buscar El archivo La carpeta Donde están Los archivos De la página Entonces aquí En mi caso Está en disco de Kyle Unfinish Freedock Y página Entonces seleccionamos Allí Perfecto Perfecto Luego Seleccionamos Estas carpetas Esta es donde Van a estar Los scripts Que permiten La navegación De las imágenes Y aquí Van a estar Las imágenes Como las flechas Y otras Necesidades Que tiene el scroll Vamos a seleccionar Primero la carpeta De los scripts Que en mi caso Está En disco de Kyle Unfinish Y esta es la carpeta Que ustedes deben buscar Dentro de su computador Seleccionamos Página Galería Y seleccionamos Collares Y JS Que es La carpeta Donde vamos a meter Los scripts Igualmente Hacemos lo mismo Con imágenes Entonces ya Buscamos la ruta Galería Coyares E Imajes Aceptar Una vez tengamos Las rutas Correctamente Vamos a darle Nest Vemos que nos aparecen Dos códigos Estos códigos Son los que nos van a permitir La funcionalidad Dentro de la página De la galería Vamos a darle A este código Copiar Y lo vamos a pegar En la página Correspondiente A la galería En este caso Sería collares Entonces buscamos Collares Aquí en el administrador De archivos Collares Y ya lo tenemos abierto Vamos para código Y nos vamos Para la parte De arriba Del código Y reemplazamos Este código Que yo ya lo tenía Creado Pero están Con las rutas Que yo tengo De mi computador Entonces vamos A pegar Y igualmente Con este Ya pegamos El de arriba El de abajo Lo vamos a pegar Donde queremos Que se visualice La galería Entonces vamos A diseño De nuevo Y seleccionamos Este script Este iconito Nos indica Que hay un script Y ese script Corresponde A este mismo código Que es que vamos a hacer Lo vamos a reemplazar Con las rutas Correctas Desde su computador Le damos pegar Una vez tengamos Hecho esto Le damos ok Y el inmediatamente Lo exporta Vamos a verificar Que nos haya quedado La tercera página Nos vamos A collares Diseño Y le damos F12 Para visualizar Vamos a ver La tercera página Y como podemos ver Nos quedó agregada La tercera página Con los productos Que habíamos agregado Collar 1 Y collar 2 Con su respectivo Livebox Imagen pequeña Imagen grande Y con las otras Páginas intactas Que pasa Si queremos eliminar Una página de productos Porque no tenemos tantos Vamos a Simplemente Tenemos tres ítems Y queremos eliminarla De la mitad La seleccionamos Y le damos Delete Inmediatamente Nos quedan Solo dos páginas Y ya Una vez hecho La primera vez El exportado Ya no tenemos Que volver a hacer Esto de las rutas Ni esto Sino que simplemente Damos aquí Fast publish Inmediatamente Él no lo publica Vamos a verificar Y perfectamente Nos ha quedado La segunda página Vacía Como lo habíamos planeado Que vamos a hacer ahora Vamos a mirar Que este archivo Ya no necesitamos Hacer el procedimiento Del publish Pero eso Solo sucede Una vez por archivo Me explico Ya abrimos Collares Y modificamos Collares Con las rutas Correctamente Pero No hemos abierto Descanso Entonces En descanso Tenemos que hacerlo Una vez más Pero solo Una vez por archivo Es decir Si yo modifico Descanso Y collares Esos dos Ya les voy a poder Habilitar la opción De fast publish Y vamos a poder Exportarlo Mucho más fácil Bueno Supongamos Vamos si queramos Editar Una página Es decir Estos productos Ya no los quiero Sino que quiero otros Pero Hay algunos Que aquí ya no están Entonces necesitamos Borrarlos Y reemplazarlos Vemos Vemos que solo Tenemos un archivo De código Donde podemos Modificar Entrar Damos Control Z Para deshacer Los cambios Para tener otra vez La galería completa Entonces Vemos que aquí Tenemos unos productos Unos productos Que pueden ser Ajenos A la categoría Que vamos a modificar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Reemplazar Esta página Que tenemos aquí Por esta otra Es decir Esta desaparecerá Y nos aparecerá Esta Que es la que queremos Modificar Porque desde aquí No podemos Listo Entonces Seleccionamos El ítem O sea El primero Que es el que queremos Modificar Y copiamos Todo el código Que vemos aquí En it Una vez lo tengamos Copiado Seleccionado Y copiado Con Control Z Método abreviado O clic derecho Copiar No hay ningún problema Con los métodos abreviados Vamos De nuevo aquí A la galería ¿Qué vamos a hacer Con la galería? La vamos a Coger Es decir Seleccionar Nos aseguramos De que queden Los tres cuadritos Negros Que nos indica Que está seleccionada ¿Cierto? Aquí están Y nos vamos Para código Y él nos hace Una selección Del código Inmediatamente Y inmediatamente Ponemos Pegar ¿Qué vamos a pegar? Vamos a pegar Este código Que estaba aquí Y lo vamos a poner En Dreamweaver Para permitir La modificación Del archivo Entonces vemos Que inmediatamente Nos abre la primera página Vamos a verificar La primera página Como pueden ver Esta es la primera página De collares Y ya podemos Modificarlos Aquí están Entonces ya podemos Hacer modificaciones Cambiar una referencia Cambiar un ancho Un alto Un alto En caso de que estén Incorrectos O haya cambiado O borrar simplemente Un archivo Si lo borramos Nos va a quedar Un espacio allí Entonces es preferible Para borrar uno solo Tener uno con que Reemplazarlo De lo contrario Nos va a tocar Mover uno por uno Bueno Bueno entonces vamos a hacer Cualquier modificación Y agregamos Una referencia Y vamos a ponerle Con doble n Guardamos Y copiamos De nuevo la tabla El código De la tabla Seleccionamos Y copiamos El código Y lo reemplazamos Y inmediatamente Nos ejecutó El cambio Con doble n Y la referencia Que habíamos puesto Le damos Fast publish Y en collares Verificamos Que nos haya quedado El cambio Vemos que Hay algunos Caracteres Que no nos lo Reconoce el programa Esto Hay una manera O dos De solucionarlo Una de ellas Es que El código No soporta Ni comas Digo ni tildes Ni ñ Entonces cualquier palabra Con tilde O con ñ Nos va a aparecer Este simbolito Que no lo reconoce Entonces Podemos simplemente Poner el arnés Miremos aquí En código Sin la tilde Igual Aquí Y aquí Igual Todas las que tengan tilde Ponerla sin tilde Y las que tengan ñ Ponerles una n Vamos a mirar Seleccionamos de nuevo La tabla Con los cambios Copiamos Y Seleccionamos este código Para poder reemplazarlo Reemplazamos Guardamos Y le damos Publicar Vamos a verificar Y efectivamente Nos quedó Sin el Sin el icono Raro Ese que nos estaba Diciendo Que no se reconocía El carácter Esto Es una opción Si queremos Ser muy estrictos Con esa parte Y no podemos Permitirnos Ponernos Sin tilde Tenemos otra opción Cerramos estas ventanas Que no nos están Sirviendo Y vamos Para Google Para hacer una búsqueda Vamos a buscar En Google Carácteres Especiales En Wikipedia Y vamos a mirar Que aquí tenemos Una variedad De caracteres Que no nos Reconoce Ese programa Entonces Vamos a buscar La letra Con la que queremos Están mayúsculas Y minúsculas Vamos a buscar Las minúsculas Esta Es la E con tilde Entonces copiamos Este código Copiamos Vamos Padre en Weaver Y seleccionamos La E Que tiene la tilde Una vez seleccionada Nos vamos Para código Y copiamos El código Que Que pegamos Desde Wikipedia Entonces vamos A darle pegar Y aquí Se nos va a ver Raro Pero vamos A mirar En diseño Que ya nos Tiene la tilde Con simplemente Ese código Igualmente Supongamos Que esta Tiene tilde Busquemos la A Esta es la Con tilde Copiamos Vamos para código Y reemplazamos Esa A Por el código Que acabamos De copiar Desde Wikipedia Vemos que Quedó Con tilde Y ahora Vamos a probar En el programa Seleccionamos La tabla Con el contenido Y pegamos De nuevo Guardar Exportar Rápido Y nos vamos Padrón Weaver Collares Y F12 Vemos que quedó Con la tilde Tilde Sin caracteres Especiales Esa es la manera O las dos maneras De evitar Los caracteres Especiales Bueno Entonces Ya aprendimos A agregar Una nueva página A modificar Una página Ya creada Y a agregar Una página Totalmente nueva Vamos a dar Un pequeño repaso Lo primero Que tenemos que hacer Es ubicar El sitio Ubicamos El sitio Administrar sitio Y lo creamos En este caso Yo ya lo tengo creado Y se llama FreeDoc Tutoriales En FreeDoc Tutoriales Le damos Listo Para tener aquí Los archivos De manera más Asequible Y nos ayude Con las rutas Luego Vamos a abrir Código Que es el archivo Que siempre vamos A necesitar Para poder Agregar Quitar O modificar Páginas Ya creadas Desde el programa Aquí hacemos Respectivas Modificaciones Supongamos Que vamos a agregar Un transporte Entramos A página Imágenes Productos Transporte Y agregamos Un nuevo producto Copiamos cualquiera No importa cual sea O aquí no No es necesario Aquí la copia Eso nos sirve Más para las pequeñas Porque ya tienen Un tamaño establecido En cambio Las grandes No tienen Un tamaño establecido Como hay Unas más anchas Y otras más cuadriculadas Y otras más largas Eso nos lo va a definir El tamaño De largo o ancho Que no puede pasar De 600 Ninguno de los dos Si el ancho O el alto Pasa de 600 Puede que en algunos Computadores Se pierda la imagen Y eso puede ser Contraproducente Para la página web Por ejemplo Como vemos aquí Este producto Pasa de 600 Y eso No lo podemos permitir Entonces vamos a Abrir esta imagen En Photoshop Y vamos a Imagen Tamaño de imagen Nos aseguramos De que estos dos Estén activados Y seleccionamos 600 Al número Más grande Que esté Si el 800 Fuera el alto Lo ponemos 600 Y si el Y si la anchura Fuera el 800 Lo vamos a poner 600 Y le damos Guardar Guardar Y cerrar Podemos cerrar Esta también Ahora Y vamos Que nos quedó De 600 Ahora vamos A hacer La miniatura Vamos a crear Una nueva miniatura Entonces hacemos Una copia De cualquiera De las imágenes Que estén En esta carpeta Y le ponemos La referencia Correspondiente Entonces supongamos Que es FD 90.003 Esa es una nueva referencia Y vamos a cambiar El contenido La abrimos En photoshop Y Vamos a coger Cualquier imagen No importa No importa mucho Realmente cual sea Que estamos Poniendo un ejemplo Usarle en google Transporte Perros Y bueno Entonces aquí tenemos Algunos vocales No importa Simplemente vamos a seleccionar Una imagen de prueba Le damos copiar Clic derecho copiar Y control v O Edición Pegar Vamos a darle Control T Y con Shift Apretado Vamos a Modificar las esquinas De manera De que se nos vea Lo que más podemos De la imagen Aquí podemos Modar con las flechas Para ubicarlo mejor O moverlo con Clic sostenido Entonces supongamos Que este es el Producto que queremos Agregar Le damos Edición Bueno no Aquí vamos a darle Control Shift E Simultáneamente Vemos que se nos combinan Las capas Y luego vamos a darle Archivo Guardar Y cerrar Que ya no necesitamos Este archivo abierto Entonces tenemos La imagen Pequeña Y aún Nos falta la grande Que vamos a hacer Con la grande Vamos a copiar Esta imagen Vamos a crear Un nuevo documento Ok Y pegamos Nos aseguramos De que el tamaño No se pase Ninguno de los dos De 600 Y le damos Ok Luego le damos Guardar como Y buscamos En transporte Y aquí vamos a guardar El producto Vamos a entrar aquí Para mirar La referencia Le damos clic Para que nos quede La misma referencia Y lo guardamos Por fuera Para que nos quede La grande Aquí Ya ubicamos La ruta Ya queremos Agregar Es un transporte Y esto Y aquí Igualmente Detrás de la imagen Seleccionada Seleccionamos Transporte Y esta misma referencia Que corresponde A la imagen Pequeña Vamos a darle F12 Y enter Para asegurarnos Si efectivamente Nos quedó La imagen pequeña Y la grande Luego Cuando tengamos La imagen La referencia Y los respectivos Datos De cada producto Vamos a seleccionar La tabla entera Nos vamos Para código Y le damos Control C Y pegamos Ya sea Si queremos Reemplazar este Por la nueva página O simplemente Crear uno Mediante este icono Damos HTML Y pegamos Arreglamos Las rutas Que ustedes ya Deben tener establecidas Las buscamos Mediante este icono Le damos Nes Copiamos Esto En la parte De arriba Pero Del archivo Que corresponde A la editable Que vamos a hacer Entonces Vamos a agregar Un transporte No es así Entonces Esto No podemos Pegarlo allí Porque estamos En la galería De collares Entonces Vamos a cerrar Esta galería De collares Y vamos a buscar La galería De collares Galería Digo Transporte Transporte Y abrimos Transporte Aquí Agregamos Uno nuevo Y pegamos El código Que previamente Habíamos pegado Bueno Aquí ya nos Reemplazó El código Entonces Entramos a código Y copiamos De nuevo Este código Y aquí En HTML Copiamos Y ya nos Quedó La página Aquí Tendríamos que Hacer el mismo Procedimiento De las rutas Aquí ya Estén Correctamente Pero En su computador Tendrán que Hacerlo Una vez Por archivo Aquí seleccionamos Y pegamos Esta en la parte De arriba Del HTML Y aquí En la parte Donde queremos Que se visualice Seleccionamos Transporte Vemos que El encabezado Está Y en el Contenido Está Simplemente Reemplazaríamos Estos dos códigos Le damos OK Y tendríamos La galería Actualizada Listo Entonces Ya aprendimos Como Modificar Agregar Y borrar De una página Un producto O varios O una página Entera De productos Y con esto Concluye El tutorial Si tienen De todas formas Alguna duda Pueden comunicarse Con la persona Encargada De esta página Y ya Para concretar Ya una Actualización O una Un tutorial Más Personalizado Vamos a Cerrar Los archivos Y listo D